Hola amigos, estamos de regreso al segundo bloque, entonces vamos a revisar mayo 16. Mayo sigue mostrando como el día anterior, como hoy, el día 15, la activación de la cruz cardinal por Venus, y eso hace que el foco de los cambios esté centrado en las relaciones, en el dinero y en la creatividad. Son tres temas que deben de renovarse en estos días y tienen que seguir su intuición para poder lograr un trabajo de renovación en todos los aspectos de transformación, de crecimiento y de belleza y de logro en el caso del dinero. Así que mayo 16 ya pasa Venus, como podemos ver en esta imagen, pasa Venus la cuadratura, perdón, la conjunción sobre Urano y se va a ir acercando cada vez más a la cuadratura con Júpiter y alejándose de la oposición a Marte. Pero sí tiene una oposición muy importante, que vamos a ver en un momento dado, con Neptuno y que, perdónenme, con Ceres y con Vesta. Y entonces, Ceres y Vesta le dan un tono de equilibrio a Venus para decirle, sí, te quieres lanzar, pero vas a tener que alimentar después la relación porque no va a ser una cosa que nada más es temporal, aunque Venus, aunque Saturno la implique, no sé, perdónenme, aunque Venus, presta atención, aunque esté en el signo de Arias y quiera decir que es temporal y que está con Urano y que no va a durar, por otro lado hay influencia de Plutón que dice, bueno, pero si sí quiere sí, de Saturno ya dice que también. Bueno, entonces hay una cuestión de, y Ceres y Vesta dicen, bueno, trabaja, ¿no? ¿La quieres y la vas a lograr? Sí, trabajas, sí le das un espacio de sagrado, de cuidado y la alimentas. Entonces, bueno, pues por un lado la intención es, las relaciones son cortas, inestables, y por otro lado, sí las trabajas son estables y pueden perdurar. Ahora, aquí en el mapa marqué a la luna en Sagitario en 17 grados, porque así va a amanecer mañana, en intercambio de signo con Júpiter, porque Júpiter está exaltado en cáncer, como ustedes saben, en 17 grados, entonces están intercambiando la energía. Júpiter está en el signo de la luna y la luna está en el signo de Júpiter. Están conectados así, en una relación de ajuste otra vez. Entonces, bueno, la luna dice, sí puedes, ten esperanza, avanza, y Júpiter está machado en su crecimiento, en su condición emocional de seguridad, en este gran trígono de agua que dice, bueno, puedes sanar, puedes lograr muchas cosas, pero permite y da la entrada a las nuevas esperanzas, amplía tu mundo. Es ahora cuando, esta mañana o mañana en la mañana, cuando pueden darle espacio a este crecimiento exponencial, y por favor aprovechen el día para hacer ese trabajo. La siguiente imagen, que es la número 5, trae el, es el mismo horizonte, y es la misma cuestión, la vamos a repetir varias veces para que aprendan a ver el cielo. Es algo que quiero que quede muy claro en el trabajo que estamos haciendo en el programa, porque quiero sacarlos de los mapas para que, por un lado, aprendan a ver el cielo, y por otro, se den cuenta que estamos hablando del campo físico, no de un lenguaje de símbolos que nada tiene que ver con la realidad, cuando es todo lo contrario. Entonces, esta imagen la conocimos la semana pasada, es la número 5, como le decía Irving, y muestra el Sol en oposición a Saturno, y termina el 18 de mayo, estamos casi, faltan dos días o tres, si contamos a partir de hoy, en donde el Sol está siendo presente, que necesitamos para estar seguros, para recuperar una cama básica, un sustento básico de seguridad. Si lo tenemos, qué gusto, nos vamos a sentir tranquilos. Si no lo tenemos, tenemos seis meses de aquí a que el Sol recupere o se vaya hacia Scorpio, para darnos cuenta que era lo que necesitábamos y qué es lo que tenemos que hacer para lograr. Entonces, ahí está la oposición, todavía activa y presente. Si entramos en el, y además se va a activar ahora que la luna pase a Acuario, pero primero vamos a revisar el día 17. El día 17, Venus, pasan varias cosas. Venus avanza a 16 grados y empatiza otra vez lo que estaba yo diciendo sobre Júpiter, en donde queremos hacer solo lo que nos es agradable, que bueno que es sábado, y que bueno, pues siempre y cuando cumplamos ciertas expectativas de lo que hay que hacer, es un buen día para establecer nuevos acuerdos en las relaciones, acuerdos de transformación y de cambios importantes. La luna va a amanecer ya en Capricornio. Ahora, pues el fin de semana nos toca una intensidad importante, yo la aprovechaba en el caso de que tengan pareja, para poder restablecer, reforzar la conexión de una manera sutil e importante. Y por otro lado, si es creativo la transformación, pues concéntrese en eso, porque hay un campo enorme de logros para trabajar, no solamente visuales, sino también desde el punto de vista mental, es decir, la escritura o la música, tienen oportunidad de lograr un avance importante, sobre todo porque la luna en Capricornio es disciplinada, tiene ganas de hacer las cosas y va a ir a alcanzar el domingo a Plutón y la Cruz Cósmica. Si vemos el mapa que sigue, que es la hoja, la imagen 7, vamos a ver otra vez esta situación de Venus y Saturno, en donde vemos que la luna está separada, si se fijan, va a ir a alcanzar el punto medio, justamente para hacer una antecuadratura, o sea, un ángulo de 90 partiendo la distancia entre Venus y Saturno a 180. Y entonces, visualmente, aunque Venus y Saturno ahorita no están en oposición de lo que se llama, desde el punto de vista del círculo total, si están en el asunto del quincunce, que yo les decía que se va acercando, y tienen que hacer ajustes. Entonces, todo esto nuevo, o este trabajo disciplinario, o de ganar más, requiere un plan de acción, un orden importante. Entonces, hay que ajustar los deseos a las necesidades. Y si les había dicho que en la luna llena es como si, aquí es como literalmente, como le hago, qué plan sigo. Y ajustarse básicamente a eso. Pongan de título y en grande y en colores, qué es lo que desean alcanzar, para que no se les olvide cuando Saturno está exigiendo lo más duro de la cotidianidad. Porque no me acordaba yo, ¿por qué me tengo que levantar temprano? para hacer ejercicio, a menos que lo vuelva a recordar, y por eso es que tienen que poner el título, grandote, para que vuelvan a recordar, por qué van a hacer el sacrificio todos los días, cotidiano. Si vemos la imagen número 8, pues ya es la última grado, ya se libera la oposición del Sol. Saturno nos dio bastantes días, 11, para darnos cuenta exactamente que necesitábamos, pero la luna hoy amanece exactamente a 13 grados, y se va a ir sobre la T cuadratura. Acuérdense que la luna en Capricornio es hasta fría, ciertamente un poco dura, pero muy disciplinada, y desde allí no se trata de que enfríen la relación, se trata que le den orden, no se trata de regresar a la negatividad tampoco de ninguna manera, se trata de lograr un compromiso, un compromiso que le dé cabida a lo original, a lo nuevo y a la libertad. Si hay por ambas partes, por Plutón en Capricornio y por Júpiter en Cáncer, una exigencia de lograr o de apretar para lograr esa seguridad y consistencia. La consistencia solo se va a dar si logramos darle a nuestras relaciones y a nuestra creatividad la suficiente cercanía como para la suficiente libertad y cercanía, la suficiente equilibrio, como dice Marte, para poderla lograr. Así que, pues bueno, no queda más que hacer un ejercicio de esa manera. Y hay unas flechas extrañas que puse ahora de color morado porque Mercurio está todavía conectado a Venus y entonces hay mucho que disfrutar el domingo y mucho que crecer. Si ven a sus amores de pareja, de familia, pues disfrútenlos, llamen por teléfono, que no acudan a la reunión que va. Aún a pesar de que hay un reto de ajuste, Mercurio está dispuesto a negociar y a darles la apertura suficiente para que puedan lograr un acuerdo importante. Y si vemos la última imagen para este bloque, Irving, si me haces favor, vamos a ver la conjunción, como se veía en el cielo, de la luna Plutón. O sea, no podemos salir a simple vista y ver a Plutón. Eso es la magia de la tecnología. Pero quiero que vean cómo es esta conjunción en donde la transformación profunda de aquello que marcaba, de aquello que era sólido e inamovible, pues Plutón dice, cámbial, si puedes, la luna está dispuesta, pero además trae la suficiente mesura, la del suficiente orden como para lograrlo. Y no se vayan, que hay mucho más que decir estos días. Quiero que lo entiendan bien y que más que padecerlos, los gocen. Volvemos. Volvemos.